Música Mis queridos oyentes y oyentes televidentes de TVV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos al Zarpazo de la Perri, el minuto de actualidad más afilado de la semana. Esta vez, como vamos a hablar de mujeres y de política, quiero hacer un pequeño comentario sobre el hecho de que una mujer sea la presidenta de México. Ya sabíamos que esto iba a ser así, pero ahora que se ha constatado de una manera mucho más que rotunda, hay que considerar otra vez ese viejo debate de que es una mujer, seguro que hace las cosas diferentes. Pues probablemente no, probablemente hará lo mismo que tenía pensado hacer hace seis meses, y en el concreto, Claudia Sheinbaum, que no es un perfil que digamos es mucho menos feminista y mucho menos activista, porque creo que esta señora, que además viene del mundo de la ciencia, hará exactamente lo mismo que tenía previsto hacer cuando decidió hacerse candidata a la presidencia. Por lo tanto, bajémosle al soufflé aquel de, ah, ¿cómo es una mujer? Seguro que es un ser de luz y hace cosas que no sufre a nadie y no sé qué. No, pero aún así, aún así, aunque no sea una política feminista, porque una cosa es ser política y otra cosa es ser mujer y otra cosa es ser feminista, y muchas veces las dos, las tres cosas no confluyen. Aún así, yo me felicito como mujer, es un híbrido, que en un país como México, en cualquier país, una mujer llegue a la presidencia del gobierno, es una base para todas, así que aunque no sea una mujer feminista y aunque no tenga que hacer cosas diferentes a como lo hacía un presidente señor, al que nadie le pide nada específicamente por ser señor, es de tener en cuenta y de alegrarnos. Y sin más, empezamos. I know that things seem bad, but they could be much worse, there's always someone else who has a greater curse.